Flor Silvestre, estrella de películas como Viva la Soldadera y Primero Soy Mexicano, falleció este miércoles 25 de noviembre. La matriarca de una familia de grandes artistas tenía 90 años. Flor Silvestre llegó a ser una de las cantantes y actrices mexicanas más populares de mediados del siglo XX. Debutó en el cine en Primero Soy Mexicano en 1950 en una cinta escrita y dirigida por Joaquín Pardavé. También apareció en el filme El Bolero de Raquel junto a Cantinflas y compartió créditos con María Félix en La Cucaracha. Entre sus éxitos musicales destacan Cielo Rojo, Imposible, Olvidarte, Pobre Corazón y Que Dios Te Perdone. En total grabó 150 álbums. En una entrevista en el año 2015 a propósito del estreno del documental Sobre su Vida, Su Destino Fue Querer, lamentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara que la música ranchera estuviera pasando por una sequía de intérpretes. Sus padres cantaban mariachi y ella debutó a los 13 años en un teatro del pueblo. Tras esto tuvo actuaciones para la radio y ganó un concurso en la XEW. Durante una actuación en el teatro colonial un promotor le ofreció un contrato para una gira que llegó a Centro y Sudamérica. En 1950 regresó a México presentándose en el exclusivo club El Patio. Sus hermanas menores Queta Jiménez, La Prieta Linda y Mari Jiménez siguieron sus pasos en las artes. Flor Silvestre se casó en tres ocasiones. Primero con Andrés Nieto, con quien tuvo a su hija la cantante Dalia Inés Nieto Jiménez. La segunda fue con el locutor Francisco Rubiales Calvo, mejor conocido como Paco Malgesto, con quien tuvo a su hijo Francisco Rubiales y a la cantante Marcela Rubiales. Su tercer matrimonio en 1959 fue con el cantante y actor Antonio Aguilar, con quien compartió créditos en diversas películas y tuvo a los cantantes Pepe y Antonio Aguilar. Su legado se extiende a sus nietos, algunos dedicados a la música como Ángela Leonardo y Majo Aguilar. La artista, cuyo verdadero nombre era Guillermina Jiménez Chaboya, nació un 16 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato. Descanse en paz, Flor Silvestre.